Cuba Información El recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciaba en declaraciones a la prensa recientemente que cabe la posibilidad de que Brasil rompa relaciones con Cuba. También ponía en duda la continuidad del programa de médicos y médicas de Cuba que se encuentran en lugares apartados de la geografía de Brasil dentro del programa Máis Médicos en aquel país y ponía en duda también la continuidad en las relaciones, por supuesto, con Venezuela en línea con la política de Washington de la Casa Blanca. Bueno, pues sobre las relaciones entre Brasil y Cuba, también sobre la situación política en Brasil, vamos a conversar con Lindbergh Farias, el ex-senador del Partido de los Trabajadores de Brasil, a quien damos la bienvenida a Cuba Información. Primero, perdón, voy a hablar en portuñol. Se te entiende perfectamente. Estamos muy preocupados con la situación del Brasil. El presidente Bolsonaro es de extrema dirección. Defenderon la vida inteira la dictadura militar, tortura, declaró después de eleito que quiere romper relaciones con Cuba y nos preocupa la declaración del consejero de seguridad de Trump, Bolton, diciendo que el duque de Colombia, Bolsonaro y Trump, pensan de la misma forma y que van a actuar militarmente contra tres tiranías, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. La preocupación con la guerra con Venezuela es real. Una movimentación conjunta de fuerzas militares norteamericanas, brasileñas y colombianas, en la Amazónia, en el entorno de Venezuela, transformaría la América Latina, traría de nuevo una guerra. Há mucho tiempo no hubo guerra en la América Latina. Y sabemos lo que es el petróleo. La Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. El Brasil. El pré-sal del Brasil ya fue entregue para las multinacionales del petróleo. Todo el proceso de afastamiento sin pruebas de la presidenta Dilma, de prisión de Lula, en ese proceso, entregaron el pré-sal del Brasil. Entonces, lo que está a acontecer en la América Latina es un proceso de tentativa de recolonización, con mucha fuerza. Es un proceso, no es como una dictadura militar en la década de 70 en la América Latina. Es de otra forma. Utilizando el sistema judicial, prenderon Lula, tentaron hacer la misma cosa con Cristina Kirchner, intentaron la misma cosa con Rafael Correa, de Ecuador, que tuvo que salir del país. Entonces, es un proceso articulado por los Estados Unidos, por la NSA. La campaña brasileña, esta campaña del Brasil, ustedes de Europa, tienen que acompañar, porque, después de la elección de Trump, fue un experimento en que hubo un ataque cibernético. Para mí, todo mapeado por la NSA, Israel, fue algo inacreditable. Whatsapp, Facebook, un verdadero bombardeo. Es algo que tiene que ser estudado, porque creo que la extrema derecha va a agir así también aquí en Europa. En relación a estas amenazas de ruptura de relaciones con Cuba, de retirada del programa de los médicos cubanos, en determinadas zonas de Brasil, ¿se le puede dar credibilidad a esto? ¿Es un peligro real? Olha, el programa Mais Médico, tiene una cosa que defiende, que es el pueblo brasileño. Porque los médicos cubanos fueron a donde los médicos brasileños no querían ir. Porque, infelizmente, los médicos brasileños hacen parte de una elite que gustan de recibir salarios buenos, pero trabajaron en las capitales. No quieren ir para el interior de la Amazónica. No quieren ir para el interior del Nordeste. Y los médicos cubanos fueron, y tienen una forma de tratar con el pueblo brasileño, que el pueblo brasileño es apasionado por los médicos cubanos. Entonces, hay un problema. Mesmo el Bolsonaro, si fueran tirar los médicos cubanos, los prefeitos, los medios, los medios, de pequeñas ciudades, van todos reclamar. Porque es un programa extremamente popular. Pero, si Bolsonaro tiene una mentalidad de extrema direita, él puede acabar. Apesar, él puede acabar. Entonces, no sabemos al certo lo que va a suceder. Además de ameasar romper relaciones con Cuba, él dice, Bolsonaro, que transfería a Embaixada de Israel para Jerusalén. Só Trump, Estados Unidos y Guatemala hicieron eso. Houve una reacción grande de los países árabes. El Brasil exporta mucha carne, frango, para los países árabes. Entonces, John, no sé si va a romper con Cuba, si va a transferir a Embaixada para Jerusalén, porque las consecuencias serán grandes en el mundo todo. Entonces, tenemos que esperar. Y, Lindbergh, ¿qué se espera desde el Partido de los Trabajadores y desde la izquierda en general de Brasil de la solidaridad, por ejemplo, europea con el pueblo brasileño, con organizaciones, no solamente el PT, sino incluso el MST y otras que han sido amenazadas por el actual gobierno? ¿Qué se espera de la solidaridad europea? Bolsonaro dice que va a abrir Amazón para mineración. Eso no da. Bolsonaro dice que va a prender a los opositores. Faló que a prender o Fernando Haddad, que fue candidato a presidente. Faló que a prender a mí, que soy líder del PT en el Senado, que a prender João Pedro Stedley, que a lideranza del Movimiento Sem Terra, Guilherme Boulos, del Movimiento de Moradía, se va a hacer o que hace que hay que haber aquí por parte de Europa es montar un gran fórum de observación sobre la situación del Brasil en varias áreas. Democracia y derechos humanos. Porque derechos humanos, también, Bolsonaro dice que a partir de ahora la policía puede entrar en favelas atirando que no van responder. No Brasil son 60 mil assassinatos por año. En especial quien más sofre la juventud negra del país. Entonces, puede haber un genocídio en las regiones más pobres del país. Entonces, un observatorio. Democracia y derechos humanos. La cuestión ambiental. La Amazónia es la mayor floresta tropical del mundo. Y también estamos intentando organizar la campaña de liberación de Lula. Lula es un preso político, preso sin pruebas, porque el pueblo todavía lo tiene como gran esperanza. Él lideraba todas las... No hubiera Bolsonaro si hubieran dejado Lula ser candidato. hubo una decisión de la ONU. La ONU, el Comité de Direitos Humanos de la ONU, tomó una decisión diciendo que la justicia brasileña tenía que admitir la candidatura de Lula a la ONU. No es organización de izquierda, la ONU. Y el Brasil assinó este tratado. Lula tendría que haber sido candidato, pero no dejaron Lula ser candidato. Para nosotros es fundamental esta campaña de liberación de Lula, porque no da para entender lo que está sucediendo en Brasil sin esta prisión política de Lula. de Lula.